Reyes del Palique, con Fitpireta y Uy Albert Yo me olvido de vestirme de gala Y me pasa a mí el marrón Yo creo que no vamos a ganar Yo creo que sí Vamos a ganar mejor podcast, te lo digo yo ¿Tú crees? He tenido presentimiento, sí, en Gen Z, en premios TikTok, creo que no Pero tu madre ha rezado a San Judas No, no ha rezado, pero es un presentimiento mío, he rezado yo Me he ido a San Judas, sí Yo creo que sí, es una sensación, pero no... He de decir que el otro día, no te lo he querido contar para decírtelo aquí en el programa Entrando en el portal de casa, noté que alguien venía detrás mía Que se quería subir un vecino y dije ¡Uf! ¡Qué marrón! Hablar ahora con un vecino, voy rápido Y aceleré la marcha Y me monté yo dándole ahí al uno rápidamente A ver si se cerraban las puertas Y cuando ya estaba a punto de cerrar, alguien las abrió Y yo, bueno, no pasa nada Entró un chico y no le dio a ningún piso Y digo, ¿a dónde va? Este no es de nuestro piso Yo no le conozco Y me dijo, cuando ya estaba saliendo, enhorabuena Y entonces le daba lo de que no se cierra la puerta Y yo, ¡ay! ¿Y eso? Enhorabuena por la nominación que os he votado para TikTok ¿Qué? Un vecino Un vecino me dijo, lo tenéis chungo Ah, gracias, genial Y dijo, pero yo os voy a estar votando Muy bien Muy simpático Qué majo Yo creo que vamos a ganar Bueno, a ver, no lo sé, es muy complicado Pero bueno, lo intentaremos Y el programa de hoy es muy especial Porque hay nervios Porque hay alguien viendo lo importante ¿Quién es? Gente de Netflix Yo creo que es nuestra oportunidad Nos van a ofrecer algo Es que, claro No un cameo Algo grande Es que, claro, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo Que queríamos un algo en Netflix? Y esta es la oportunidad para hacerlo bien Sí Porque están mirándonos ¿Sí o no? Sí, 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 sí Pues presentamos ya Venga Nuestras invitadas de hoy Bueno, estoy nervioso Porque luego os lo diré por qué Pero Un fuerte aplauso Para María Patiño Y Lidia Lozano Bienvenidas Bienvenidas Yo es que me he quedado alucinada Con la presentación que habéis hecho Por lo del podcast Que tenéis un premio ¿Es verdad que te vas a Chile? No, se va a ir a Chile Yo me voy, yo me voy ¿A recogerlo? No Eh, justo en la semana de los premios Ella se va a Chile a trabajar No Y me deja a mí solo Me deja a mí solo en Madrid Ah, vale, vale, vale Hasta que cuando ganemos Yo te puedo acompañar, eh, María A recogerlo Tendrá que llevar un look el doble de bueno Ya que no voy yo Claro Tendrá que sorprender por dos Sí Yo quería deciros una cosa Y es que Sois mis favoritas De hecho, se lo comenté a ella Antes de saber que vendríais vosotras Lidia Porque cuando era pequeño Ahí va Claro Esto ya me está haciendo mayor Ya lo sé, ya lo sé Ya me hace mayor Pero bueno, me da igual Me encanta tener fans De todas las edades ¿Sabes qué pasa? Que yo soy de Valencia Ah En tómbola Claro Claro Y entonces yo Se le decía a mi madre siempre Rollo cuando yo era pequeño Sí Es que no sé si era heterosexual O qué me pasaba en aquel entonces Pero yo siempre decía Qué guapa es O sea, me encantaba Yo era pequeño y decía Qué guapa es Lidia ¿Era tu crush? ¿Y qué tal estoy ahora? Guapísima Ah, menos mal Sí, sí, sí De hecho es que yo Os conocí a las dos En persona Pero hace mil Porque fui a bailar hace tiempo Al Salva Me Entonces coincidimos ¿Ah, fuiste a bailar? Hace mil Entonces ya os conocí en persona O sea, os vi ¿Y qué hiciste? Un baile Ha pasado por todo el mundo Es que yo estoy callada Porque ella siempre dice Que le interrumpo ¿En serio? Ah, no, 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 no Ya hemos cambiado mucho Este reality Yo no lo llamaría reality Yo lo llamo Pues un viaje Es verdad Que vamos a buscar trabajo Pero lo veo Un viaje de compañeros Como de fin de curso Que se acaba un este Y nos vamos todos Pues yo no lo llamaría reality No hay cámaras En las habitaciones Ah, vale Eso iba a preguntar Es que quiero que nos contéis un poco En plan ¿Cómo es? Es que vamos a ver Pero no lo habéis pasado Pero yo también tengo que hablar un poco No, no, todo tuyo, María ¿Qué es lo que vamos a hacer en Netflix? No, porque a raíz de nuestra convivencia Yo he tomado nota de mis defectos Y una de las cosas que más le jorobaba a ella Y nunca lo olvidaré Es que siempre la interrumpo Pero porque hace frases muy largas Sí Entonces, pero Bueno, a ver Un poco puedo criticarla a ella Sí Pero es verdad que A ver Mi experiencia Absolutamente sanadora Ah, qué guay Y si antes los respetaba A mis compañeros Ahora los admiro Qué bonito Y además incluso Los quiero Pero bueno Pero bueno La boca pequeña Se ha magnificado todo Como en Gran Hermano Que se magnifican los sentimientos Es verdad No Se da la vuelta a todo Por ejemplo Yo con María Pues teníamos una reunión Bueno, pues de trabajo Discutíamos mucho Que a mí me gustaba He llorado por María Porque decía Como María Con lo que ya lo quiero Y me trata así Y tal De presentadora No De presentadora Se relajaba más conmigo Y tal Pero cuando yo ponía un tema Es que no me entiendes, Lidia Es que no escuchas No escucho Y yo digo Pero si te estoy escuchando Pero no me escuchas a mí En cambio En este viaje Hoy decía Oscar Cornejo En El País Que para María Patiño Habría sido como una catástrofe Y para mí Ha sido como Que ella me ha conocido a mí Ella siempre iba como muy acelerada Pero es normal El de luz Ella no es acelerada No, no soy hiperactiva Pero yo lo comprendo Y ya tenía Pues cuando estaba en el de luz Y por la tarde presentaba Yo tampoco iba a buscarle Ahí ni las cosquillas Ni nada Porque comprendo Que hacer dos programas De diario Y encima nunca se quejaba Tengo que decirlo Nunca se quejaba Ni en el viaje tampoco No como otras Pero También ha sido una catarsis Para mi relación Con los Kicos A peor A mejor No, no, al contrario Al contrario A las ocho horas de Miami Kico y yo sentados juntos Matamoros Matamoros se durmió todo el vuelo No nos opusaba Hay que decirlo Roncaba el cabrón No, roncaba No se puede decir Roncaba Se leyó una novela Cantaba mucho Con los Kicos De hecho Te vienen y te dicen Que qué quieres comer En el avión ¿No? Sí Entonces como él se quedó dormido Me daba miedo Decirle ¿Qué quieres comer? ¡Joder! No me habéis avisado Para decirme ¿Qué ha pasado yo la comida? Bueno, fuimos Hablamos con las azafadas ¿Y está grabado eso o no? Por lo que sabemos La parte del avión Por un respeto a los pasajeros Ah, claro Íbamos en business Y en business la vida Se de otra manera, cariño Yo viajaría Al mundo entero en business Tienes gafas, cremas Para los labios Para los pies Bueno, hay que decir Que María Patiño Se creía que la manta Que viene doblada Era para hacer yoga Y entonces Lo dije A ver, no Es que ella Ella hace esta película Es que eso fue maravillosa A ver, que yo tampoco Soy una cateta No, pero es que Muy gracioso Ella es que Ha nacido en business Lidia No, no Pero es que Me dijo Esto es para hacer yoga Pero Hija, yo sabía Que era una broma María No te lo tomes así Pero lo mejor Lo del avión Yo no te grabo Es que le dije Es que le dije Que tenía que ver Una película En las que ponen En el avión Y de repente Unos gritos Unos llores No No Lidia Porque me has dicho Que tenía que ver Esta película Y dice el nombre De la película Y dice Porque muere El protagonista Hice un spoiler A todo el avión Y a la vuelta Fue con Me vi una de chinos ¿Te acuerdas? Y así Así con la mano Pero realmente La parte del avión No se graba Por respeto A los demás pasajeros Bueno hay imágenes Hay imágenes Ataques de risa Mío Con Kiko Pero después Lo demás Realmente Nos ponían Como elementos externos Y a partir de ahí Todos reaccionábamos O sea Solo nos decían Por ejemplo Un ejemplo real ¿No? A las 7 de la tarde Tenéis que ir vestidas De tal manera Ibai a ir en un yate Y a partir de ahí Ocurría algo Eso es lo único Que sabíamos Lo único que sabíamos Era la hora de maquillaje Y de peluquería Y luego Nos habían dicho En Madrid Tenéis que llevar ropa Como para un sálvame Como para un de luz Como para caminar Por la calle O sea De compras Por ejemplo Y entonces Pues llevábamos Nuestra ropita Sin saber Lo que ibais a hacer Exactamente Bueno sí Yo llevé tres maletas Sí Sí No me corté un pelo He visto que tú Lo has pasado regular Porque hay una promo Que dices Me voy a España Y me lo pago yo No, no Es verdad Ha sido duro a veces Lo que veis Lo que vemos es real Totalmente real Yo ahí lo pasé mal Una anécdota Había varios cámaras Y unos venían de hacer Pues la isla de las tentaciones Otros venían de hacer tal A mí me contaron los cámaras Qué horror Qué pereza Con los de Sálvame Ya verás Claro Los tíos Los tíos se quedaban flipados Porque es lo que hemos siempre Intentado Que la gente Creyese Cuando nos veía O sea La gente flipaba Nos decían Pues vais a ir A tal misión Por ejemplo Se ve lo de los cocodrilos Que eso ya se puede contar Pues cuando montas en el autobús Te dicen Comentar ahora Toda vuestra experiencia Bueno es que nos matábamos por hablar Entonces es puro Puro Sálvame Es lo que a mí me ha gustado Yo creo que al final Ellos y yo Porque al final Formo parte del grupo Hay una parte de profesionalidad Y de saber Que tenemos que entretener Claro Pero es que lo más alucinante Es que está combinado Con la verdad Claro ¿Sabes? Entonces eso es algo Ostras Se lo decía ahora Al taxista Que me trajo El poder Que las personas Cuando nos vean Se va a dar De sus situaciones Total Y que se rían Incluso de nosotros A mí eso me parece Lo más importante Para nuestra profesión Porque las dos Somos periodistas Sí Pero al mismo tiempo Como yo digo Somos entretenedoras De la vida ¿No? Pues los cámaras Decían eso Que flipaban con nosotros Porque no había ningún guión Claro Entrar y comentar Ahora tenéis que vivir Esta situación Y entonces decían Joder Es que criamos Que íbamos a estar Una toma Dos tomas Tres tomas Y nada Esto es Como decía un compañero mío De Sálvame A fuego De los capítulos de Miami Dos momentos culmen Lo protagoniza Lidia Que es que no No, no, no Es que no No sé a cuáles te refieres Bueno, para mí Lidia ¿Los habéis visto? No, no Pero yo sé lo que viví Yo lloraba De felicidad De angustia De emoción De risa Yo lloraba Además he llorado Como nunca en mi vida De hecho me decía Que con Hernán de María Pareces un poco La disgusta Manténgote Y Lidia también habrá llorado Sí, sí Pero Lidia En los momentos propios Yo lloraba Porque veía una flor ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí Estaba súper sensible Y Víctor Sandoval En Miami Para mí ellos dos La de Lidia Se la viví La de Víctor Porque no todos Estamos en las mismas escenas Claro Eso es lo bueno Pero la de Víctor Me dijeron que fue brutal ¿Estabais juntos todos? No íbamos todos No, no, no Teníamos cinco directores Estaba el de Peras Que es como el capo Y luego había cuatro directores más Y cada uno tenía sus cámaras O sea, de repente había una acción Y no todos íbamos al mismo sitio Imaginaros Una acción de compras Vale Y entonces yo llegaba y decía ¿Dónde están Terelu, María y Belén? Pues de compras ¿Y dónde está Lidia? Buscando trabajo Entonces Cuando a mí por fin Me dan trabajo Eh, Lidia Eso lo ven Ellos en directo Yo no he visto sus caras Ni sus comentarios Vale, vale Solamente veía las caras De los cámaras No, no De los cámaras Ahí Lidia Yo a mí ahí Lidia Me ganó para toda la vida Disfruté como una No, no A partir de ahí No os podéis imaginar Lidia Lozano Me puedes insultar Pero claro Entrabais a programas de allí en directo, ¿no? Sí Lo he visto Eso sí Aparte Hay escenas que forman parte del día a día Sí Y hay otras Hay programas Donde nos dividían Para acudir en directo Por ejemplo Mañana vemos Solo nos ofrecen el primer capítulo ¿Sola? Sí, a tu nombre ¿Esta depresión? Ay, no me lo puedo creer Sí, mañana Hay que quedar los tres seguidas No Ay, me muero Pues he hecho una quedada en mi casa Y yo como lo he visto Pues estaré sirviendo las copas Y claro, digo Pues que lo vean ellos Claro Lo bueno de verlo en Netflix Es que puedes parar y decir Pues está a punto este choche Pues yo en cambio Lo voy a ver sola No sé Estás a tomar No tiene nadie donde cenar Yo no quiero ver sola Sí Porque me da mucha Tengo sentimiento de Uf ¿Vas a llorar? Pues llámame en directo No, no es por llorar Es por si me tengo que meter debajo de la mesa O algo ¿Sí? ¿De vergüenza? No No lo sé Que va, que va, que va Va a ser maravilloso Sí Es que va a ser muy sálvame Yo por ejemplo Nosotros la daremos que dada Pues voy a hacer comparaciones Las campos Habito que no podéis preguntar Yo te lo digo Vamos Si te tengo ahí una lista de preguntas Pues cuando llegues a casa Se lo cuentas a sus amigos Pero yo me estoy portando bien ¿A que sí? Sí, muy bien Las dos Sí, sí, las dos ¿Ibais con miedo del tema inglés? Por si teníais que hablar inglés allí O se os da muy bien Pero si en Miami Todo el mundo es hispanoamericano Ah, no hubo que usar el idioma No, no, no Bueno, había palabras Había en recepción Había inglés O sea, americano Nosotros somos allí panelistas Panelistas Que son colaboradores Pero tenéis buen nivel O sea Había que hablar con los de recepción Mira, el nivel era llegar a recepción Y decir Por favor, ¿me puedes subir una cerveza? Ah, sí, en español Sí ¿Quién es usted? La chica de Netflix Yo se lo decía a todo el mundo por la calle Soy la de Netflix Y me daba un subidón Claro Y es decir Sálvame Pero Netflix lo conoce todo el mundo Sí, claro Entonces, claro Yo a todo el mundo Bueno, en las teles es verdad Que los compañeros nos conocían En la calle Pues bueno Había gente que sí Gente que no No, hombre Nosotros fuimos a un sitio Que no lo podemos decir Cuando a mí me dieron trabajo Yo os invité a unas cervezas En un sitio Ahí nos conocía todo Dios Y había gente que decía Y había gente que decía Ay, Kiko Que te casas Sí, sí, sí Sí, sí, bailamos el chuminero Y todo en la calle Sí, sí, sí No lo pedían No lo pedían Sí, sí En una zona de Miami Lo vais a ver Pero no lo puedo adelantar Habéis estado en Miami Y en más sitios O en Miami Miami, México Sí A mí me gustó más México Y a la mayoría Les gustó más Miami Es que en México Estuvimos como más Un poquito más atados Más de Y en cambio a mí me fascinó Ahora, claro A ver Yo estoy como un venezolano Entonces yo los El tema De la horita Me lo conozco, ¿sabes? Te da tiempo Ir a maquillarte Subir a casa Bajar Que todo es ahorita Pero Ahorita Y es verdad que eso Para el equipo de producción Era un obstáculo Porque todo se ralentiza Pero a mí me atrapó más La cultura de México Lo que vimos Pues no hacíamos turismo Nosotros estábamos allí currando Y nos daban localizaciones Nada, nada, nada Pero sí que Miami No te voy a decir Pero yo tenía de Miami Por Don Johnson Otra cosa, ¿sabes? Yo que veía corrupción En Miami era, ¿no? Sí Está como tú Con Tom Volaba a los años Bueno Sí, hombre Claro Don Johnson Pues meter un pitido Que somos chicas de Netflix Oye, ¿nos pondrán tacos En la serie? ¿Tacos de qué? Yo es que he dicho ¿Tacos de qué? Pues por ejemplo Te digo ¡Suéltame el brazo, joder! Ah, sí No me ha puesto un pitido Mi madre va a flipar Lo van a dejar Porque yo soy muy mal hablada Yo creo que sí Sí, yo digo muchos tacos No, no Es que a mí tú, por ejemplo Me dices ¿Qué tal te lo pasaste en la serie? Hijo, yo tengo que decir De puta madre Pues ya está Es que para mí no es un taco No Es como que lo digo así ¿Cómo te lo pasaste? De puta madre Sí, Lidia lo... Yo creo que lo disfrutaron todos La verdad que Lidia Para la convivencia No me sorprendió Porque es muy buena En la convivencia Tanto laboral Del día a día Lidia es una tía muy positiva ¿Por qué tú visteis problemas Con alguien? Bueno, yo sí Sí Y se ve en la promo Y se ve... Sí, sí Se ve en la promo He visto varios vídeos de promo Discuté con Terelu Pero porque yo... Pero ahí cambió, ¿verdad? A partir de esa discusión Que lo veréis Sí Ella tomó nota A mí me pareció muy bien La discusión que tuvimos Porque fue como Ella tomó nota Y yo sí que le... Y se puso las pilas Y se puso las pilas Y al final también es verdad Que contras Ostras, convivir Con un ritmo de 16 horas Trabajando Donde además no sabes A dónde vas Y yo creo que también Cada uno tiene sus inseguridades Yo es que en ese sentido Yo... No, pero además siempre se dice En la mesa y en el juego Se conoce al caballero Pero yo digo que en los viajes Ya ves O sea, en los viajes Total Sabes perfectamente la actitud Sí De ir puntual De bajar De venga, vámonos Bueno, venga, vámonos a comprar Hacía un frío, por ejemplo, en México Que te mueres Y nos fuimos a comprar Un jersey Y todos nos compramos Que había un jersey En México y Zara Y compramos todo el mismo Todo es el mismo Sí, sí Y ese día yo iba en chanclas Y empezó a diluviar Y ahí María Que no, María Que mira, tía Que voy en chanclas Que me voy a empapar Pero esos momentos Luego los recuerdas Ahí fue muy intenso Ya Volví por todo el barro Pero bueno Llegamos y nos tomamos Un Don Julio Se nos fue el frío ¿Un don? Don Julio Un tequila Lo que se llama tequila De toda la vida Es que no quería decirlo Pero bueno Tequila, sí está bien Por eso Pues muchas ganas de verlos Estrenan mañana No Sí, es que claro Es que antes habéis dicho Mañana lo hemos quedado Ah, claro Mañana, cariño Sí, mañana 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 Ah, bueno Mañana los tres, ¿no? Los tres de Miami ¿Sólo hay tres? Tres es todo No, hay seis Creo que hay seis, ¿no? Hay seis Hay seis Es que estoy mirando A un jefe Oye, habrá segunda temporada O algo Porque seis capítulos solo Eso depende de vosotros Si o yo ¿No? De que la gente lo apoye Y lo vea Lo haríais, lo haríais Y la gente Yo desde aquí Pido que hay gente Que no lo hace Cuando tú terminas una serie Ahí me gusta No comentas Tal Yo les doy Yo les doy ¿A dónde les da? Eso para qué vale Pues hay una mano así Una mano para abajo Un dedo para abajo Deja María Pues dale los comentarios Y entonces luego Netflix Te manda Ay, si te ha gustado esta serie Pues puedes ver esta Como el Instagram No sé Yo es que no te olvides Pues sí Pero no bloquees No bloquees Y no digas Que no Tú le daremos Hay que darle Hay que darle Porque eso nos produce Que estemos Yo quiero ser como Úrsula Corvero Estar mucho tiempo Así con todo su Sí, sí Yo quiero estar Úrsula Corvero Pero no No, a ver Yo quiero estar En primer puesto Mucho tiempo Yo quiero que yo ponga Netflix Ah, que esté número uno Y estemos en el número uno Lo estará Entonces si estamos En el número uno Cuanto más tiempo pase Claro Pues Netflix nos dirá Venga, ahora Otra Ah, sí Sí, es que Yo soy más Para mí ha sido tan importante Pero soy más freca vida Pero es que no lo sé Es que no lo sé Y el sábado por la mañana Es cuando Sabremos lo que pasa Claro Al día siguiente ¿No? Sí Claro Pero si no hay audiencias María No, pero se sabe Porque yo estuve hablando Con un actor de la Casa de Papel Ahí voy yo Yo soy Úrsula Pero tú ¿Cómo soy? ¿De la Casa de Papel? No ¿Y qué te dijo? Porque es vecino mío Sí Y nos llama No Entonces me dijo Que se acostó Un día Sí Y cuando se levantó Por la mañana Tenía un millón y medio De seguidores Y que su vida cambió Ah, sí Eso pasó en Elite también Que te lo digo yo Sí, sí, sí Tú has dicho que no tienes redes Pero tienes una cuenta Que ayer me dio Que ayer me dio 8000 cuentas Sí ¿En serio? Sí Pero ayer estabas poniendo stories ¿O no eras tú? No, eso ¿Stories de qué? Con un look Que nombran Ah, pero es algo desconocido de ella Pero porque yo se lo mando a la marca ¿Alguien te lleva las redes? No, no, no Yo le mando la ropa A la dueña del traje Pero no lo sube la dueña Que no Lo sube la dueña Y marca Lidia Lozano Fans Eso Lo recogen Y empiezan ya a ponerlo a Lidia Lozano Fans Lidia Lozano Pues Lidia Lozano Oficial Lo está petando De seguidores De likes De stories Y de todo Ah, ¿qué han puesto? Lo de Netflix, todo De todo Ay, un besito a mis fans Qué monas Que tú no tienes Instagram ¿Ves? No, no, no Tengo ni Twitter No Tienes que tener Y se entera de todo O sea, Twitter ahora mismo pone Ah Pero porque yo Y la tía se entera ¿Y por qué no lo tiene? Porque yo tengo la clave de una amiga Pero de su Twitter Es su qué Claro Yo por ejemplo Te doy la clave de mi amiga Y seguimos a la misma gente Mi amiga está hasta las narices Porque por ejemplo Voy a poner un ejemplo No le gusta Madonna, ¿no? Entonces cuando se despierta Ve todas las imágenes de Madonna Y dice Que a mí no me interesa Madonna No, pero yo te cuento la historia Cuando nos ponen a parir Las fans de Lidia Dice Lidia Pío, pío Yo no he sido Han sido mis fans ¿Me estás entendiendo? Yo nunca lo he dicho Yo creo que sí que es ella No, 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 no De verdad se puede demostrar De verdad Yo ahí la creo Y ahí he tenido Es verdad que mis seguidoras O sea, son muy leales Demasiado Y muy Y poco 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 han dicho Para lo que tenían que haber dicho Sí, porque ha habido momentos Dos muy jevis en Sálvame Entonces eran como un batallón Salían todos ahí O Lidia Tiene que irse de Sálvame O se tiene que ir el invitado ¡Pum! A por el invitado Por ejemplo Ya No voy a poner a ningún compañero Pero se ha habido casos Y es verdad que son muy leales Son muy talibanes A favor de Lidia Pero son como las pantogistas Igual Pero no insultan No, nada, nada Eso es que sí Yo me siento querida Por las fans de Lidia Es verdad Es verdad Insultarán ese podcast Me critican sin insultarme ¿Ves? Sí, a mí sí Sin insultar A mí sí Pues insultar, ya está ¿Estáis al tanto de las redes Del tema memes? De decir Pues lo tuyo de Billón Seve Es un meme O Tucho Minero Es un meme Eso lo sabéis Lo veis en las redes Claro, no Y además es muy divertido Ver, por ejemplo Eso es un orgullo, ¿no? En plan que Esa cultura popular Voy a decir una cosa Sin meterme en un charco Anuncian un nuevo programa En la televisión, ¿no? Y empezamos todos Ahí todos Todos ¡Uu! ¡Uu! Una batería de memes Una batería de memes Como diciendo ¿Por qué no estamos nosotros ahí? Una batería de memes Es muy divertido Pero tú tienes memes tuyos guardados ¿Tenéis vuestros? No, yo contigo siempre con mis GIF ¿Stickets de WhatsApp? Eso sí tenéis Sí, los dos No, yo no los tengo ¿Pero vuestros? Sí, y otros puedo enseñar Muy divertidos Yo no los tengo Pero sí que es verdad Que a mí me sorprende Que gente muy joven Más que por verme en la tele Es por el tema de los memes Y tal Y virales A mí me gusta El baile gótico este Que se ha hecho tan popular Sí Y me encantó Porque fue la noche Que yo dije a Gustavo González Porque yo bailo el chuminero Cuando me da la gana Donde me da la gana Y no tengo que darle espalda Y fue súper espontáneo Nosotros nos expresamos Con stickers vuestros Tenemos un montón guardados Así, pasamelos Sí, sí Son muy guays Y son como muy útiles Para el día a día Para expresarte de algo Pum, te sirven Y luego de Beyoncé Beyoncé ya no existe para mí Sí Y te puedes creer Que yo no tomé conciencia En el momento Porque a mí me pones un ventilador Y a mí ya se me va la vida Sí Pero te prometo Y después lo veía Y decía Ostras Y es verdad que Me hace gracia La verdad que me hace gracia Como puedo A veces me río de mis payasalas No te das cuenta Yo lo que veo es que ahora No hay memes de la gente Que está trabajando Ya ¿Cómo que está trabajando? No son divertidos Ah, vale Pero ¿sabes por qué? Porque después de haber estado Tantos años en Sálvame Yo lo veo todo muy quieto Ya Entonces Todo el mundo así Sí Todo el mundo no se mueve Muy serio Entonces es como si viera Una televisión A 33 revoluciones Que es alucinante Porque yo en todos los programas Que se han acabado Pues sí Cuando se acabó Tómbola A tu lado Tal Pues la gente por la calle Ay Que yo te veía No es que ahora la gente Me para por la calle Para decir Por favor Que vuelvas Sálvame O sea Es que es tan bonito Y la gente Sabe lo de Netflix Porque está A mí me encanta Que nos hayan Bueno ella sigue en socialite Obviamente que a mí me da la vida Verla Los asos y los domingos Porque me recuerda mucho A Sálvame Pero que yo creo que Realmente nos echa mucho De menos la gente Sí Y eso es un orgullo Poderlo decir Porque se palpa Y además ¿Sabes lo que pasa? Que fíjate que yo No es la primera vez Que lo digo Pero yo creo Que la crítica Excesiva Que alguna también Nos merecíamos Y de hecho Hemos sido muy autocríticos Internamente Con el programa En muchas ocasiones Sí Cada uno de una manera diferente Ha hecho que estemos aquí Porque el público De alguna manera Es como Que nos han abrazado Ha habido tanta Viscerabilidad Y a veces Tanto odio Que la crítica Merecida En cierta parte Ha sido tan cruel Que ha hecho Que la señora de casa Nos abrazase Y estemos aquí Y yo por eso Cada día Quiero más haters En mi vida Te lo digo de corazón Porque es que Los programas Como dice Lidia Todos se acaban Hemos estado Las dos En programas Súper longevos Yo he estado En Saborati Y esta donde Y la gente Y no pasa nada Y la vida continúa La vida continúa Pero Esta Esta historia Se ha creado Y ha nacido Bueno De algo más Que un formato Porque Sálame Yo digo Que es un estilo De vida Y un espíritu Es una manera De vivir Y una manera De comportarse Y una manera De disfrutar Para bien Y para mal Y creo que Tengo recuerdos Muy positivos De mi pasado Pero sí que me he sentido Más yo Y más auténtica Y he disfrutado más De mi profesión Estando en Salvador Y nunca he tenido Cortapisas Ni me he sentido Censurada Por nadie Es que además Tantas horas Que echabais ahí No Y además Claro Cuando Cuando se acabó Un programa Después de 14 años El parón Nos costó mucho Nos fuimos Y luego ha sido Mucho tiempo Bueno pues ella Tiene su programa Yo estoy haciendo El libro Escribiendo Pero el parón Ha sido Ha sido una mutilación Total Y ahora Me doy cuenta Y hablando Con mi gente Viendo lo que veo Me encanta Que volvamos De golpe Los ochos En un programa Como este Porque van a ver Mucho Nuestra esencia La que han visto Durante 14 años Porque nadie Cambia Vais a ver A la Terelu De siempre A Chelo De siempre A todos A Kiko Matamoros Que me da una caña Cuando tiene que dármela O a Kiko Matamoros O a Kiko Hernández Buscándome las cosquillas Para que yo salte ¿No? O sea Es lo bueno De esta serie Y después Tú no te has dado cuenta Porque yo he reflexionado Porque hablábamos Entre nosotros Como no A mí me pasó Mucha factura En la inactividad Y yo tuve que pedir ayuda Y siempre lo digo No me importa Psicológica Porque Yo no soy una ama de casa No me gusta la cocina No me gusta la decoración Y el trabajo Me aisló De mi vida social Me aisló de muchas cosas Y yo creo que Dándole la vuelta A la historia Digo Me ha ayudado A encontrarme a mí misma A luchar Y a esforzarme Por quedar con amigos A dedicar más tiempo Sobre todo ¿Sabes a qué? Me decía mi psicóloga A ti Porque te olvidas Entras en el trabajo Nosotros nos recogían a la una Salíamos a las nueve Llegas Y nos vienes a las tres Sigues hablando Tal Y al final Vas Pasa el tiempo Y miré atrás Y yo dije Ostras Yo tengo un hijo de 24 años Y me he enterado Claro Ostras Es que parece una gilipollez Entonces yo creo Que la vida también Nos ha dado la oportunidad De decir Oye Lidia Todos Frenar Ella tiene una familia Maravillosa La que conozco ¿Sabes? Y cada uno Por nuestra manera de ser Lo lleva de una mejor manera O peor Y además estamos todos En contacto Yo he quedado con María El otro día Por ejemplo Vino Belén Que por cierto Nos pillaron en la calle Con todas las botellas Ahí Eso parecía ¿De dónde ibas? Porque es que Al lado de mi casa Que ya lo conoces Es como la muralla 2 Se ha convertido Y te pone el tío Tú pides un dintoni Y te pone la botella Y entonces yo Y entonces Ya te parecíamos Porque estaban haciendo Una guardia Al lado Porque ella me dijo Elidia Están haciendo una guardia Al marido De la duquesa de Alba Al viudo Y digo bueno Yo cada vez que he ido ahí Me han pillado Entonces cogí la botella Y me la guardé Debajo de la mesa Y aparecieron las dos De la de Belén Y tal Luego vino el marido De Belén Vino su marido Que vio el panorama Y dijo me piro Vino el perro Y se lo llevó Vino el hijo Y se fue Y ahí nos quedamos Y entonces nos sacaron Las fotos Y entonces como Belén y María Era un meme también Porque decía ¿Quién estaba? Que le estaban diciendo Que le estaban diciendo A Lidia Que tiene esa cara Estaba Belén Belén y ella Prestándole mucha tendencia Pero me dejáis hablar Porque venía de la boda De Kiko Hernández Y no me dejaban contar Ni un cotilleo Y yo Pero que ha cantado La húngara Y estas dos Porque Lidia ha ido Porque quiere mucho a Kiko Y yo Pero me dejáis hablar Y salgo así en la foto Y claro con todas las botellas Ella estaba debajo de la mesa Ostras Super heavy Que me decía Que estabais de botellona Allí Totalmente Porque él pone las botellas Pues claro Ya que nos vemos Ya que nos vemos un día Pues a darlo todo Tú eres muy de fiestas en casa ¿No? Me han dicho Sí Yo he hecho una quedada Para ver mañana la serie Ya lo tengo todo montado En el sótano Me dijo Pilar Vidal Que si va a matar a alguien En el sótano No, pero es que en el sótano Tiene como más rollo Estarían todos Todo el mundo ahí fumando Y he puesto la barra ya Todo La gente que no me pregunte Y yo sé lo que bebe cada uno Y un picoteo Y lo bueno es que me digan Para Pero ahí lloras tú Pero por qué lloras Y claro Vamos a tirar hasta las tres de la mañana ¿Invitarías a todos tus compañeros Del Viaja Miami A la fiesta o no? Pues mira Lo pensé Lo pensé Pero me gusta más Luego que lo veamos Y luego comentarlo todo En un chat que tenemos Ah, tenéis un grupo de WhatsApp Tenemos un grupo de Que es como Bienvenidos a Latinoamérica Exacto Pero ahí está en producción Sí Ahí está toda la gente Sí Entonces Y un grupo puro de Sálvame No existe Hemos tenido Se han quitado Hemos sí Hemos tenido Pero después hay veces Que se han filtrado En los grupos de chat Ah, sí A ver, lo que se llama intimidad Es verdad ¿Te acuerdas? Es verdad Es verdad Es verdad Pero si hay un director dentro Está salvaguardada Sí, sí Es verdad Hombre, cariño Es verdad Es verdad Claro, claro Porque si no También se larga lo que él cuenta Y ha habido movidas De alguien que se haya ido Del grupo En plan enfadado Yo, muchas veces Sí Está bueno Y Kiko Hernández No lo metas en un chat Se va En el de Latinoamérica Yo bloqueo Me cabreo Porque teníamos que bajar O por ejemplo Citan el cine para tal Citan no sé qué Tenéis que grabar las promos Tenéis que hacer tal Entonces ahí Se tiene que mantener Pero cuando hemos hecho regalos En la pandemia Teníamos uno Y me cabré Y bloqueé Y bueno Sí, sí, sí Pero ya no bloqueo hace tiempo Pues mira Pues dimele Tu psicóloga Es muy buena Estoy madurando Estás madurando No, tu esencia Es esa niña Que llevas dentro Y la vais a ver en la serie Sí Yo no lo sé Porque yo sé lo que he vivido Pero no sé lo que Sí, sí Vais a ver Fíjate Hay una cosa Que la quiero volver a recalcar Porque en Miami La altitud era Brutal Y se notaba Yo no lo notaba Pero en el gimnasio Cuando iban gente del equipo Más joven a hacer deporte Yo veía que se ahogaban Y Matamoros y yo Hacíamos así De verdad Hombre, porque el tío Se respira mejor Cuanto más años tiene Cuando la altura Al revés La altura Lo que te quita es oxígeno Me voy a ir a Perú Y te digo Y yo lo que alucinaba Es que a la gente joven Le costaba Y Matamoros y yo Éramos una rosa Y luego se bajaba Quiero que esto constenga Y luego se iba a la playa Con Chelo Sí, cuando fue En la mañana Cuando podía Yo me organizaba Vale Y un día El equipo de producción Les dije Hay unos paparazzis En la playa Entonces los cámaras Fueron a pillar A los paparazzis Era brutal Para que saliese Para que saliese Para que saliese Para que saliese Y los cámaras de Nevis Grabando el paparazzi Haciendo Pero creo que Era el cazador cazado Es que no sé si se ve ¿Se ve esa escena? No No se ve Pues ya lo cuento Bueno, pero sé Pero te digo que es real De esto de los paparazzis ¿Es verdad esto que me dijeron una vez Que hay famosos que dicen Voy a estar en este sitio Y como que ellos Hacen llamamiento A que vayan los paparazzis Por sus Por sus posados Pero te llaman por teléfono Hija mía Te avisan Los posados robados De toda la vida Sí, eso como funciona Mira, pues por ejemplo Voy a estar Con esta chica En el chiringuito En Marbella En trocadero A las dos y media Haz el favor De que no se te vea Y a las tres Pues como ya Como que la beso Y tal Y ya está ¿Qué? Se hacen las fotos Y ya está Eso es muy común Bueno, a ver Ahora no lo sé En mi época Y ahora Mogollón Si tú te quieres dejar ver Por cualquier circunstancia Porque te apetezca O por promoción O por dar Que hablar Te vas en verano a Ibiza Y no tienes que llamar a nadie Ya está Claro Ya está Total Ya está Y si te ves en Ibiza En la playa Con alguien Particularmente Mi análisis Sería Que es algo Que no te molesta Que lo vean Porque Va a salir Va a salir Es como ir a un fotocall Por eso yo nunca he tenido La gente Con tanto dinero Que yo decía Si tuviese este barco O tuviese Yo no me iría Ni a Ibiza Ni a Marbella Total Me voy Yo que sé A Bali O cualquier sitio O donde no haya Un paparazzi Ya ves Y vosotras Os habéis dado cuenta De en plan Están ahí En plan Si yo sí Se ve fácil eso Si yo sí Estoy en Forteventura Y yo siempre lo digo Lo que haces Ese día Es que te pones El mejor bikini Que tiene su bañador Metes la barriga Para adentro Te pones Las mejores gafas De sol Y paseas Por la orilla Claro Te van a hacer Oye Pues yo también Tengo mi propia ¿Sabe? A ver Si puedo salir mejor Pues sinceramente Lo hago Pero esto es Como venir aquí Y venir un poco maquillada Pues que al final Haces imagen Pero no es una cuestión De que para mí Sea fundamental Que me vean guapa Pero prefiero Salir decente A que salir Con un dedo Metido en la nariz ¿No? Total Por ejemplo De tal forma Mucha gente Que está en el medio Pues O hemos trabajado juntos O los conozco Entonces yo le digo Mira De verdad Dos fotos Pero no os voy a hacer Un posado Mira yo voy Aquí al coche Me bajo Y tal Pero unas preguntitas Lidia Pues venga Pues bueno Ya lo hago Pero hay muchas veces Que digo Mira tío Es que no voy a hacer Declaraciones Hay unas fotos robadas O te digo Donde voy Y las haces Pero es que yo ¿Por qué voy a hacer un posado? Ya ¿Entiendes? Pero eso no significa Que haya cobrado En la vida A día de hoy ¿Cuál creéis que sería Una foto De paparazzi La que más dinero Costase? El Leonor Con su primer novio Para mí es Sin dudarlo Es que lo has dicho Y yo creo Será una foto Creo que Creo que Viendo En la época Que vivimos Una foto Bastante más controlada Que lo que le ocurrió A su padre Cuando estuvo Con Isabel Sartorius Que fue Una foto Que se hicieron En el pantano Que fueron realmente robadas Creo que ahora Un poco Por la protección Que hay Sobre ella Y que además Yo sinceramente Aunque parezca increíble Y siendo periodista Lo entiendo Porque yo protegería A mi hija Sobre todo Con la responsabilidad Que tiene encima Creo que será Una foto controlada Pero Es que Nosotros pertenecemos A una generación De paparazzis Muy buenos Y hoy en día Paparazzi No es el fotógrafo Es muy diferente Hay fotógrafos Y hay paparazzis Hay colaboradoras Y hay personas Y colaboradoras Hay personas Que dicen Que son colaboradoras Hay presentadoras Y hay comunicadoras Y entonces Es como todo De todas formas Tú haces una foto De Leonora Besándose con un chico Y llegas por ejemplo A la revista Ola Que es la que más Te puede pagar O te dice Que no lo va a publicar nunca Y que tampoco va a pagar Pero te puedes coger Tan cabreo Que la metes En tu Instagram Y la cuelgas Entonces ya hay Muchas fotos Que la gente O tiene canales De Youtube Que tal Que no lo han vendido Ni a 10 minutos Ni a las potentes Ni a lectura Y tal El papel ha pedido mucho Y entonces cogen Y en el canal Dicen Esta noche Exclusiva Fulanita No se quede con tal Y las cuelgan ellos mismos Entonces esa protección No sé Hasta donde se Hombre Hay que ser Yo la vendería Desde luego Y si no la quieren No sé lo que haría Ola La verdad Es que el papel El papel ha perdido mucho Ya claro Porque hasta mi padre Que es de otra generación A veces ya no lo compraba en papel Lo leía a través del iPad Total Mi padre igual Y te estoy hablando De un hombre De una generación Que no es ni siquiera la nuestra Yo sigo siendo de papel Los periódicos igual Yo compro todos los tres periódicos Y las revistas Todos los miércoles Uf Además me creo Como que estoy en la agencia todavía Que buscábamos las noticias Depende de lo que saliese Ostras claro Claro depende Si de repente salía Imagínate Pues Mario Casas con tal Sí, sí, sí Y te ibas corriendo A hacerle guardia A casa de Mario Si salían unas fotos robadas Ahora es que con los móviles Es otro rollo ¿Quién es el más creído egocéntrico? Que iba por Miami Y se pensaba que era el más de Hollywood allí ¿Quién creéis? Es que claro La palabra egocéntrico entre nosotros A ver, yo tengo un punto muy yoísta Pero después Sí, pero Pero no me siento egocéntrica Belén a veces es muy También Es muy de acaparar la atención Pero tampoco La patrona Pero tampoco la considero No Egocéntrica Lidia te digo yo que no Los Kicos tampoco Mira A mí Pero yo no diría la palabra egocéntrica A mí me divirtió muchísimo Y vais a disfrutar No sé si está grabado o no Cuando llegamos Víctor Víctor era el dueño Amo y señor de Miami Pero es que no Pero no es egocéntrico Pero no era egocéntrico No Es decir Él es así Yo les voy a enseñar Miami Porque yo he vivido en Miami Mira La casa de Paulina Mira y tal Y digo Te estás confundiendo No me he dado cuenta Y claro Íbamos en el autobús Pero era como Os he traído a la ciudad Donde estuve Y era muy divertido Por ejemplo Ese en México Bajó un poco el nivel Pero yo le comprendía Si yo llevo a unos amigos Pues yo digo Y aquí iba el banco Y aquí tal Y aquí comía con Nacho Polo Y tal Y disfrutamos Él se subió al autobús Yo egocéntrico no No pero egocéntrico Lo que pasa es que al final La fama Y la popularidad Te crea una cierta adicción Y entonces muchas veces Se confunde el hecho de Quiero estar al nivel que me piden Quiero brillar como se supone Que me exigen Y eso convierte a veces En ciertas rivalidades A veces te excedes Porque crees que quieres dar más Y entonces lo que quedas es como coñazo Y como persona que quiere llamar la atención Pero es que estamos hablando De personalidades muy fuertes Y que llevan muchos años en televisión Acostumbradas a dos cosas Al aplauso y a la crítica más feroz Porque es tan impresionante Como te dicen te quiero Como te dicen te odio Y a los enfrentamientos más duros entre nosotros Porque quién no ha discutido entre nosotros Con los que vamos Todos Que no es que hemos discutido Con un Jaime Ostos No Hemos discutido Belén y yo Ella con Belén Yo con los Kikos Imaginaros ¿Entiendes? Con Víctor Bueno Con Víctor tuve una Que gracias a Dios me dijo producción No te preocupes Lidia No estáis con los micros puestos De hecho fíjate No sé lo que saldrá Mi relación con Chelo Es muy difícil de entender Y eso va Eso creo que se va a poder ver Porque somos las que nos conocemos Hace más tiempo Y es una relación Que sé que ha sorprendido a ellos En el día a día Porque es una relación No es de amor y odio Es una relación de te quiero Pero no te soporto Pero no te soporto Pero te quiero Total Y yo creo Creo por lo que sé Que eso se va a poder percibir Ella sufre por esto Y hay un momento determinado en México Donde yo tomo conciencia De que no le quiero seguir haciendo daño Porque no era mi intención Y hace nada estuvo en mi casa Vino a las 4 de la tarde Y se fue a las 10 Que le dije A ver cuando coño te vas Y esto no sería creíble Si no Si no os lo cuenta ¿Lo ves? Ella así No, vino a las 4 Le di de merendar Y además la puteo Y casi de cenar Y además la puteo mucho Porque le pongo cosas Que no le gustan Para merendar Pero me encanta putearla Es que yo disfruto Entonces Ella viene a mi casa Y dice que siempre pasa hambre Y entonces le puse Una cosa de estas De algas Microbiótica De estas Que no come nadie No, ella me dijo Hizo así Y después le puse un batido De estos De proteína Y entonces Hizo así Y dice Ay, es que no quiero nada más Y yo solo Con eso me dio la vida Y entonces me dice La tía Pero si ella vive vino blanco Le pusiste el vino blanco Con un batido No, le puse un batido ¿Cómo se entiende que este estrés? Imagínate como en la plaza Lo habré llamado Para ver si estaría No, pero es que a las 8 de la tarde Me dice ella con toda la educación Después de 4 horas Con el batido ahí sin tomar ¿Le la dejaste hablar? Sí, sí Y me dice ella Ay María ¿Tú te importaría Que bajársemos a topar un vino? No, 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 no No sé si puede ser más tierna que ella Ay, por favor Sí, esa es mi relación con ella Qué guay Para mí El momento Más divertido En el que se me caían las lágrimas En el viaje Creo que fue en Miami Nada Fuimos a hacer un actin ¿No? No sé lo que era Y de repente Entra y nos dice Venga Comentar Lo que habéis vivido Y empecé a usar Porque ha sido divertísimo Porque tal Joder María Tú tal No sé qué De repente Cuando llevábamos media hora Dice Kiko Mata Moras ¡Paren! ¡Paren el autobús! Y dice ¿Qué pasa? Dice Que nos hemos dejado al cielo Ay yo Eso no estaba yo Eso Nos olvidamos de Yo no estaba No Chelo Estaba en el Este pero no hablaba Pero eso le mataba A Chelo Pero este golpe De Kiko Mata Moros Era como estar En el plató Hacían las bromas De 8 de la tarde Qué bien has estado Chelo Esta tarde Y tal Cuando dijo Pare Claro Pegaron un frenazo El conductor Del autobús Y nos hemos dejado A Chelo Qué momento Kiko Mata Moros Ha estado para mí Excepcional Ha estado brillante Profesional Bueno si lo era Brillante Brillante Además claro Tenía su mujer allí Bueno estuvo A ver Estuvo 2 días Nada más 2 días No seas mala De 4 noches 2 noches Y además No 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 Eso es que estaba Esta es Lidia No no Estaba como feliz Sabes Era un chute Para él Si él tampoco No se tomó Ni una copa No se tomó Se cuida un montón Se iba a las 10 En cambio Cuando vino su mujer Pues decía Me voy a Cipriani Me voy a tal Estaba como 2 días De 4 De 12 Que hemos estado juntos No en Miami Miami Se va a ver Miami Mañana Y vamos a pasar A nuestra mítica sección Del polígrafo No es como el del Sálvame de Conchita Tan refinao Pero acierta mucho Eso dicen María tú nos has dicho Que no No yo no hago polígrafo Pero este polígrafo Que fiabilidad le das No lo vas a hacer Pero si no es Para un problema De fiabilidad Es un tema De verdad o mentira No yo no lo puedo hacer No son preguntas Muy fáciles No pero es que A ver escúchame Yo no puedo decir que sí Después de tantos años No Diciendo que no Escúchame una cosa Mira que tipo A mi me parece fatal No 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 María yo creo que lo vas a hacer Porque mira que tipo de preguntas son A ver Pero en el polígrafo Nunca te cantan las preguntas Bueno papá que bella Ah vale ¿Crees que bailas y cantas mejor Que Lidia Lozano? Son así fáciles Son sonras No te pienses Que es un polígrafo De vida personal Bueno voy a hacer El primer polígrafo De mi vida Venga Tu nombre es María Para comprar que funciona Vale Primera pregunta fácil Y ahora que Respecto Muy bien Has dicho la verdad Muy bien Pero eso es a quien lo dirige María ¿Crees que en España Eres más famosa Que la Beyoncé Se ve? En España sí En España sí Muy bien Muy bien María ¿Cambiarías alguno De tus compañeros Para una segunda temporada? No Muy bien Oye no miente No miente ni la vez Yo nunca miento Bueno casi nunca María ¿Crees que bailas y cantas Mejor que Lidia Lozano? Sí Vamos a ver si dice la verdad o no Qué poca vergüenza Pero sí Qué poca vergüenza Vamos ¿Lo ves? Ostras No he mentido ni una vez Ni una vez Y ahora que me toco Y que después me toco Un premio o algo María ¿Has fingido Alguna vez en público algo? Sí Pero esto ¿Cómo lo sabe? Porque es una máquina Oye Pues ya está Pasamos a Lidia ¿No? Muy bien Ya verás Ya verás Esto es La autenticidad Lidia Tu nombre real es Lidia Sí, sí Ni María Lidia Ni nada Lidia Lidia Muy bien Lidia Es verdad Que estás hasta el toto De bailar el chuminero Ay no No, no A mí cuando me lo piden Vamos Sea en donde sea En la puerta de una iglesia En la gran vía Me da igual Lo bailo Lo bailo Muy bien Oye Dicen la verdad Todo el rato Están acostumbradas A un polígrafo real Claro Nunca mienten Sí, pero amor Que ya no sabe bailar Otra cosa que el chuminero Tampoco A ver si le dais más opción El chuminero gótico Ella se cree que tiene Varios bailes Total 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 Lidia ¿Es verdad Que he visto Que lo han puesto en duda Alguna vez Que eres oncemesina? Soy oncemesina ¿En serio? La he puesto en duda Matamoros Soy oncemesina Es un caso único A ver si dice la verdad o no Sí Lo es Oncemesina O sea Once meses en la barriga En vez de nueve Sí, sí, sí Qué fuerte Mi madre dijo Que estaba ya en la mili Casi Sí, sí Tomando la comunión ¿Es verdad Lidia Que alguna vez Te has planteado Dejar la televisión? No, nunca Nunca, nunca Nunca Me la han planteado ellos Madre mía Nunca ha pasado Os aviso O sea, esto es real Siempre que ponemos el polígrafo Siempre alguien Última pregunta ¿Es verdad Lidia Que han pasado cosas muy fuertes Y que nunca se podrán contar En las fiestas de tu casa? Sí Un noviazgo muy importante De un famoso Siguen juntos ¿Qué? ¿Surgió allí? Sí, en mi casa Qué fuerte Sí, sí Yo tengo una pregunta ¿Pero he mentido o no? No, no No se lo ha dicho la verdad Lidia ¿Echas de menos Un programa diario? Trabajar en un programa diario Totalmente El diario, el directo Todo uf ¡Ay, me lo he trocutado! Me lo he trocutado ¿Es mentira? ¿Es mentira? Prefiere estar descansando en casa Oye, coña Ahí discutiría yo Con poconchita Bueno, vamos Te ha dado calambre Me ha dado calambre Me ha dado calambre La última sección Es muy rápido Muy fácil Que nos digáis ¿Cuál es el contacto De vuestro móvil Más famoso? Yo es que ahí Yo no tengo muchos contactos Pedro Sánchez No tengo contactos De gente famosa Rosalía Igual Belén Esteban Sí que tendría a Rosalía ¿No? Sí Pero yo no Pero alguien que digáis Este es mi contacto Más famoso No Yo es que soy más de De los bajos fondos ¿Al rey lo tenéis? ¿En mérito? No No Lo tuve cuando era ese Número de futbolista Que era como Cero, 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 cero Lo tenía todo el mundo Y ahí lo quitó Ya no lo tengo ¿Esperas eso? Yo no sabía de eso De todas maneras Teniendo en cuenta Lo que va a ocurrir De aquí a nada Mis contactos más famosos Son mis compañeros De Netflix Muy bien Eso es Muy bien Lo voy a cambiar Todos creciendo en seguidores Lidia Te tienes que hacer ya El Instagram Oficial tuyo Yo se lo digo Claro Pero ella no quiere Primero porque además Hay mucha gente Que le encanta su ropa De verdad Que no hay ninguna Mucha gente que tiene seguidores Ella que le encanta interactuar Yo no nunca lo he entendido Te van a buscar tanta gente Y no te van a encontrar La oficial ¿A que sí? Yo se lo hemos dicho Pero ella no Me da tanta pereza No puedo soportar La foto en la playa Con la copa de vino Pero no te la hace No, sería la primera La primera que varía Hay la tumbona de mi casa Pero no te la hace No la copa de vino Yo creo que ella sería además Muy buena generadora de contenido Sí Porque Lidia es muy natural Sí No sería la típica Tía que cosa, mona Pensé sobre todo Para hacer publicidad de Netflix Pero ya veo que mis chicas Me lo habéis dicho, ¿no? Está petado Ya las tengo a ellas Oye, muchas gracias Me lo he pasado genial El día 9 A las 10 de la noche Mañana 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 a las 10 A las 10 de la noche A las 9 de la noche No, el día 10, claro El día 10 a las 9 de la noche El día 9 es hoy El día 9 es hoy Mañana Cortad esto Mañana Mañana a las 9 Todo el mundo con la cervecita El vino Eso es El gin tonic en la mano Bueno, un zumo de naranja No pasa nada Interactuando, interactuando Escribiendo a Netflix Dándole a like Como quieras A like, así, así, así Cuando acabe el capítulo like Muchas gracias por venir Ha sido un placer Nos hemos pasado súper bien Mira, es un domingo No es un domingo Es un día diferente Hoy es jueves Hoy es jueves Es un jueves diferente Gracias Ha sido un placer Nos vemos la semana que viene Con un podcast más Adiós Reyes del Palique Con Fitpireta Iui Albert